Hola, soy Janice de Creaciones Nani. Aquí quiero enseñarles, había puesto un video anterior de la cajita decorada de Minnie, el pañito de bebé. Aquí quiero mostrarles un traje, tejido de Minnie con sus zapatitos y también un lacito para esas mamás que nos gusta combinar a nuestras bebés. Muy bonito. Me encanta hacer esto. Espero que les guste. Son ideas. Tal vez pronto pongo un video de cómo se teje cada piececita, pero quiero que vean parte de mi trabajo. Tengo una página en Facebook, Creaciones Nani. Ahí me pueden buscar. Lindo día. Bye.